... Esta semana en Reporteros en el Mundo. Grecia, hacienda tras evasores fiscales. Argentina, desaparecido tras protestas. En Hawái, una de las islas del archipiélago estadounidense... ...en alerta ante un posible ataque de Corea del Norte. Una superviviente de Hiroshima nos cuenta los recuerdos de aquel día. Mitsuko Haike espera que no vuelva a suceder. Ni aquí, en Hawái, ni en ningún otro lugar. Ahora reside en la isla de Oahu. Pero hace 72 años vivía en Hiroshima. Creo que sobrevivir da más miedo que si te quemas y mueres al día siguiente. ¿Por qué? Porque después no queda nada. Pero tienes que luchar por vivir. Y seguir adelante. Haike tenía 10 años cuando Estados Unidos lanzó un ataque nuclear contra Japón. El 6 de agosto de 1945, iba en un tren de camino a la escuela. En las afueras de la ciudad. Su familia estaba en Hiroshima. Mitsuko nunca olvidará lo que vio cuando ella y sus compañeros de clase trataban de regresar a casa. Muy pronto, comenzamos a ver gente saliendo de Hiroshima, todos quemados y con la piel cayéndoseles de la cara, de los brazos. Nos llevaban ropa, se les había quemado. No sabíamos si eran hombres o mujeres. Seguían viniendo, decían, queremos agua. Queremos agua. Pero no teníamos agua. Su madre desapareció ese día. Su padre murió más tarde de cáncer. Mitsuko dice que jamás pensó que ella o su familia tendrían que vivir otro ataque nuclear. Ahora está asustada. Nos dicen que nos preparemos para el aviso de 15 minutos. Pero, ¿qué podemos hacer? No hay edificio cerca de aquí. No tenemos tiempo para prepararnos. Eso es. No hay tiempo para prepararse. Y es realmente inquietante. Mitsuko no quiere que nadie tenga que pasar lo mismo que ella pasó. Es algo que, asegura, no debería volver a suceder jamás. Nos vamos a Alemania. Hace 25 años, una horda enfurecida atacó un edificio de peticionantes de asilo en la ciudad de Rostock. Los incidentes dejaron al descubierto la xenofobia en la antigua Alemania comunista. ¿Qué cambió desde entonces? El edificio de los Girasoles, en Rostock. Allí funcionaba en 1992 el principal centro de acogida para solicitantes de asilo de la ciudad. Una oficina colapsada sin personal suficiente. Cientos de romaníes acampaban a la intemperie. Sin letrinas, la zona se convirtió en una cloaca al aire libre. Las autoridades no reaccionaban a los reclamos de los vecinos. Sigo sin entender cómo pudieron abrir un centro de acogida en un lugar tan conflictivo como este, que ya tenía problemas sociales, en tiempos como aquellos. En la tarde del 22 de agosto, vecinos del lugar decidieron actuar por cuenta propia. La presencia policial era mínima y los agentes se replegaron al ser atacados. Solo al caer la noche, las fuerzas de seguridad reforzaron su presencia. En el segundo día, los residentes se sumaron extremistas de derechas de toda Alemania. Los testigos aplaudían mientras se incendiaban automóviles y edificios. El centro de acogida fue evacuado, no así el edificio contiguo, en donde se alojaban un centenar de ciudadanos vietnamitas. A la tercera noche, la policía se retiró. La gente tiraba más objetos incendiarios al edificio. Los vietnamitas, niños incluidos, estaban atrapados dentro con Wolfgang Richter y el equipo de televisión. Quedamos librados a nuestra suerte, ya que no podíamos contar con la policía. Bloqueamos las escaleras, desconectamos los ascensores y vimos que la única manera de salir era por la azotea, ya que estaba bien asegurada por puertas de acero. Mai Pouong Collat vivía en la zona. Todavía siente angustia al recordar lo sucedido a sus compatriotas. Hasta entonces nunca había pensado que los alemanes podrían ser capaces de algo así. Fue un intento de asesinato y la policía falló. Se suponía que debía protegernos. Creo que no se repetirá, porque algo hemos aprendido en todos estos años. No solo los ciudadanos, ni las instituciones, los gobiernos locales, la policía. Tenemos una estructura totalmente diferente ahora. Estoy seguro de que acosos racistas como estos no volverán a suceder. El socialdemócrata Ralf Mugia también lo cree así. Estará presente cuando se descubran en Rostock 5 placas conmemorativas. La estela frente al edificio de los girasoles mostrará una de las piedras arrojadas durante los incidentes. Nos vamos a Argentina. Santiago Maldonado desapareció mientras participaba en una protesta de mapuches que fue desalojada violentamente por la Gendarmería Nacional. El suceso revive en el país el viejo fantasma de la desaparición por causas políticas. Santiago Maldonado hacía tatuajes en una feria artesanal de El Bolsón, en la Patagonia Argentina. Acababa de cumplir 28 años cuando viajó a la comunidad de indígenas mapuches Poulov, en resistencia a Kusamen, para solidarizarse con sus luchas por tierras y por la liberación de su líder encarcelado. El pasado 1 de agosto los mapuches denunciaron su desaparición. Declararon ante la justicia que la Gendarmería Nacional se lo había llevado en la represión de un bloqueo de carretera. Pero la ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, aseguró ante el Senado que no hay indicios de que la Gendarmería lo haya detenido. Sin embargo, su principal asesor, Pedro Noceti, encabezó aquel operativo del 1 de agosto contra los mapuches. En la exescuela de mecánica de la Armada, la ESMA, antiguo centro de detención y tortura de los desaparecidos en la década del 70, tiene su oficina el ministro de Justicia y Derechos Humanos del gobierno de Macri, Germán Garabano. Él recibirá esta semana organizaciones civiles por el caso de Maldonado. Hay un juez que está investigando y todo el Ministerio de Seguridad y todas las fuerzas de seguridad están colaborando con ese juez para tratar de, en definitiva, esclarecer qué pasó y tratar de ubicar a esta persona. El gobierno asegura no descartar ninguna hipótesis, ni que haya sido detenido por Gendarmería, ni que haya desaparecido por otros motivos. El Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, pidió el 5 de agosto la intervención de la ONU, cuyo grupo de trabajo contra las desapariciones forzadas, reaccionó dos días después reclamando una acción urgente del gobierno argentino para dar con Maldonado. El abogado Diego Morales, del CELS, presentó una demanda para establecer responsabilidades penales por la desaparición del joven artesano. Lo que está diciendo el Estado es que no hay ningún dato o certeza acerca de que hayan participado fuerzas de seguridad en la desaparición de Santiago. Cuando uno revisa el expediente, el expediente sugiere otras cosas. La comunidad mapuche, desde el día uno, viene señalando que a Santiago lo detuvo la Gendarmería. En un país en donde las fuerzas militares y de seguridad hicieron desaparecer a miles de personas en los años 70, el caso Maldonado demanda resolución urgente. En Grecia, la sociedad lucha por salir a flote en un país azotado por la crisis financiera. Muchos no pagan sus impuestos, una pérdida millonaria para las arcas del Estado. Ahora, inspectores de Hacienda rastrean a los evasores fiscales. Su trabajo empieza cuando cae la noche en Atenas. Tina Papoti y Nikos Tepencos salen a inspeccionar la actividad empresarial en las calles del barrio de Placa. Estos inspectores de Hacienda buscan evasores fiscales en este bar de copas. Aquí no hay ni un recibo en las mesas. Todo indica que se paga en negro. En cada recibo consta el número de facturas extendidas en lo que va de día, un indicio de posibles estafas. A veces, los hosteleros no registran lo vendido. Con un impuesto del IVA del 24%, la tentación de meterse el dinero en el bolsillo es grande. Esto no es un recibo, solo es un pedido. ¿Solo 32 recibos en todo el día? Mire a su alrededor. Es la segunda vez que le descubren una infracción al dueño del bar. Por eso, la multa es doble, 500 euros. Prefiere no decir nada a las cámaras. Al día siguiente, una cita en una tienda de antigüedades del centro. La televisión griega espera a los funcionarios de Hacienda en la esquina. Una nueva ley permite el cierre de negocios reincidentes. A esto se suma el escarnio público. Estos castigos ejemplarizantes responden a una nueva firmeza institucional. Cada año se pierden más de 10 mil millones de euros. Irina Zafela, la anticuaria, sufrirá las duras consecuencias por haber ocultado unos pocos cientos de euros. La vida para los pequeños empresarios en Grecia es un infierno. Algunos días no vendemos nada, no ingresamos ni un euro. Pero los impuestos son muy altos y ahora encima ponen muchas multas. Es un problema serio. Al final se procede al cierre para que los clientes sepan que aquí no se pagaba el impuesto del IVA. Es nuestro medio más eficaz para hacer que la gente se comporte de otra manera. Las multas no son muy altas, pero muchos ven con temor estos cierres. Saben que no podrán vender nada durante dos días. Es malo para el negocio. Los inspectores Tina Papoti y Nikos Tepencos no son inmunes a las tragedias personales de la gente a la que investigan. Pero los números son claros. Uno de cada tres negocios se va de impuestos. El mensaje del gobierno es que sus dueños deben temer las consecuencias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.